profecías de solari para bichini sigue seguimos acá con con esta saga tan interesante dando comienzo a los divergentes saludando por supuesto a toda nuestra audiencia y acercando el día de hoy una nuevo perfil de estas psicografías que de alguna manera bueno bien venimos haciendo como una especie de itinerario no empezamos un poco en una línea de tiempo donde estábamos ubicados según la psicografía de barravicini luego nos metimos con la ciencia con la medicina y ya vamos como percibiendo porque la idea de estos programas es que a partir un poco de esta interpretación que nos trae gabriela de cal también podamos hacer nosotros el ejercicio no de qué nos resuena a partir de lo que nos cuenta gabriela como también la imagen en sí misma porque compartimos un material muy valioso que bien vale la pena sentarse a mirarlo escuchar el texto que acompaña y eso que de alguna manera ayuda a despertar porque creo que debe ser un ejercicio ayuda a despertar esas fibras internas que conectan con un mensaje las psicografías de solari parravicini son un mensaje y este mensaje está disponible para todos está vamos a ver qué tiempo ponemos bueno ya se acercó mi compañero acá a augusto cómo andas a gusto qué tal maga un placer se me escucha bien no sí sí perfecto perfecto y por su placer tener la gabriela también sí acá que ya la tenemos le damos la bienvenida cómo andas gabi hola maga hola gusto un gusto estar de nuevo con ustedes y maga lo ha definido muy bien porque la idea cuando cuando muestro estas psicografías lo que yo estoy mostrando también son mis propias interpretaciones que yo no me canso de decirlas cada uno tiene que hacer las suyas y si algo le resuena de los que yo les digo bueno bienvenido sea pero si no no importa porque lo que lo que importa acá es ver como como un ejercicio de interpretación para que después cada uno haga el suyo y leer las psicografías de parravicini le dejan a uno como un conocimiento despiertan alguien en nosotros un saber y se produce como una comunicación sagrada en la mesa esa esa es ese legado y cada uno de nosotros que yo no puedo estar interviniendo y diciéndoles esto es así y hasta y yo planteo cómo lo veo pero lo que a mí me interesa es que después cada uno lo lea y haga sus propias interpretaciones y a ver qué es lo que le resuena de todo ese material no que eso es un vínculo sagrado entre cada uno de ustedes y el material más allá de lo que yo puedo estar diciendo que puedo estar totalmente equivocado por supuesto como como cualquier ser humano así que bueno si despierto ese interés en los oyentes bueno bienvenidos es mi es mi objetivo digamos que bueno gabriela y esto que decías no que que digamos hay tantas miradas sobre la psicografía como personas hay así que nadie nadie se puede jactar de ser la voz de parravicini exacto el dueño de la interpretación ni nada de eso porque bueno después de estar más de 20 años leyendo el material interpretando no les puedo contar la cantidad de veces que me equivocado interpretando la psicografía esto pasa y es normal es natural no hay culpables en esto es algo que sucede continuamente así que bueno es un ejercicio bien gabi estamos vamos a decirle a la gente por ahí hay la primera vez que te escuchamos vos sos de gabriela de cal y sos investigadora y divulgadora de la vida y obra de benjamín solar y parravicini sé que no estás sola que trabajas de alguna manera o estás acompañada de personas que tienen la misma inquietud que tenés vos no de de poner a la luz un poco estas percepciones y estos mensajes que de algún modo nos ha dejado parravicini lo que vamos a hablar hoy el tema donde vamos a hacer focos justamente por el momento histórico en el que estamos es sobre el tema de las de las guerras no es decir como de algún modo a partir de las psicografías a lo mejor solar y parravicini vaticinó mucha de las guerras o alguna de las guerras que ya pasaron y veríamos si hay algunas de esas imágenes que aún no están muy claras o muy definidas de en qué en qué momento o en qué circunstancia o qué línea de tiempo se está moviendo no claro exactamente bueno parravicini habló muchos veces de guerra y le tocó por ejemplo hablar de la segunda guerra mundial en la década del 30 a finales del 30 39 por ahí ya hablaba y vaticinaba todo lo que iba a pasar en la segunda guerra mundial y por eso con este tema de la guerra entre rusia y ucrania y como rápidamente se posicionaron todos y plantean los mismos líderes estaban planteando de que esto podía derivar una tercera guerra mundial no lo estamos diciendo nosotros exagerando lo estaban diciendo ellos mismos así que bueno eso levantó las alertas en todo el mundo y también la gente que sigue parravicini por obviamente empezaron a publicar psicografías algunas que a mí me parecen que están muy bien que pueden estar haciendo referencia a estas épocas y otras que en mi entender algunas hacía referencia a rusia y a la unión soviética no cierto en la parte en la segunda guerra mundial así que bueno hay que saber un poco de diferenciar una y otra es de ahí porque se pone un hay un puede haber alguna confusión con eso incluso yo puedo estar confundida hay algunas psicografías que traje ahora que son del 39 pero que a mí me están haciendo pensar de que hablan de guerras del futuro no de la segunda guerra mundial así que bueno por eso también las traje pero bueno hay que saber ver eso si compartamos entonces si vamos a ver si eres exacto a mí me preguntaron si esto ya terminaba esto ya era el inicio de la tercera guerra mundial en parravicini a ver vamos a poner comparte compartir pantalla así están viendo ahí perfecto perfecto bueno buenísimo y lo voy a correr a ustedes para el otro costado así puedo pasar para el cine habló de la tercera guerra mundial fue muy claro él incluso en entrevistas dijo va a venir una tercera guerra mundial y va a ser una guerra nuclear o sea que él definitivamente él y los seres que le dejaron información incluso el parravicini fue acusado por venusinos también los seres extraterrestres que estuvieron en contacto con él hablaron de la posibilidad importante no de una tercera guerra mundial una tercera y última guerra mundial así que bueno eso es eso es algo que se viene y hay muchas psicografías que hablan de eso incluso cuando hicimos la primera entrevista hablamos del caos del caos del hombre y el caos de dios el caos del hombre es la guerra es la tercera guerra mundial específicamente no así que él habla de las tres guerras de la tercera guerra mundial esto lo que estuvimos hablando en la primera entrevista para las personas que no lo vieron él habla de que el ser humano marcha hacia un caos nuclear e incluso acá pone la bomba h no de este una bomba nuclear él dice que ya llega el sol de explosiones el entregar a guerra el hombre en lo que será y el caos será para anular el caos del hombre el caos de dios contra caos del hombre es decir que el ser humano avanza hacia una tercera guerra mundial que le llama el caos del hombre y en medio del caos del hombre cae un asteroide que él le llama el caos de dios y ese asteroide es para anular la guerra no la guerra nuclear la tercera guerra mundial en entonces y ese asteroide también caería en la zona de las antillas que bueno ahí va a estar todo el tema el tema está candente entonces cuando a mí me preguntaba si esto ya empezaba y daba inicio la tercera guerra mundial el problema entre rusia y ucrania les decía miren a mí me parece que para bichini está hablando de que la tercera en la chispa que ya detona en la tercera guerra mundial va a ser en en el caribe pero ya lo vamos a ver por qué entonces este para ser claros la visión corta los poderes mundiales serán nubladas sin remedio y los poderes rodarán en atómica locura caos hasta esta es la definición del caos de del hombre que es una guerra nuclear una guerra atómica no sé no hay dudas de que él habla de una guerra nuclear una guerra atómica en la tercera guerra mundial porque hay gente que lo ponen duda y dicen no ya no va a haber bombas nucleares según para bichini sí y esa guerra sí algunos algunos lo pueden interpretar como que la guerra nuclear o de mejor dicho las bombas atómicas se tiraron fueron las de la segunda guerra mundial claro pero él habla de la tercera guerra mundial y nuclear incluso él dice en una entrevista en el año 68 dice que se viene una tercera guerra mundial y será nuclear y así que definitivamente lo está advirtiendo según ellos según él en la guerra sería provocada por tres potes las tres potencias dice la guerra de los tres lanzará iras en desencuentros verán sin ver obrarán sin obrar y serán en destrozos del fin y acá vemos como una figurita que para mí acá viene el terreno de las interpretaciones también para mí está con un gorrito ruso en la mesa quienes están peleando china rusia y esto que para mí puede ser como una vestimenta parece católica que representa occidente a lo mejor instigada por un personaje aún atrás que vaya a saber uno quien sea es acá está en la mesa están los tres para mí está rusia china y bueno eeuu occidente liberada por eeuu porque lo dice abiertamente después como en esta psicografía por ejemplo él dice es una psicografía que abarca una larga línea de tiempo no está describiendo un solo momento hay pero hay psicografía que describen un hecho puntal y hay otras que abarcan mucha línea de tiempo y que abarcan décadas este y entonces uno tiene que aprender a ver las psicografías el lenguaje profético cómo se manifiesta y entender que los tiempos proféticos a veces son muy extensos a veces abarcan décadas y a veces preguntan y esto va a pasar ya y no sé estamos en los tiempos pero uno no sabe cuánto puede durar y esta es una de esas psicografías dice fuego hambre pestes estamos viviendo la época de las pestes muerte repite la campana justiciera que se acerca al mundo está dibujada la campana justiciera más aún el mundo no escucha ni ve dice viene la tiniebla del dragón que pareció dormido el dragón es china no es chipín es china mira no es chipín viene el terror del oso que fingió amor y hermandad no es putín es el oso es rusia viene el demócrata humilde que no lo fue nunca y viene con él la pobreza el sin albergue y con ellos todas las explosiones de la disgregación el demócrata humilde que no lo fue nunca que es el que anda haciendo guerras por todo el mundo para llevar democracia es eeuu no es el presidente actuar entonces acá los menciona los tres que vivimos recién en la en la mesa peleándose viene perdón y esto forma parte de la saga de psico y de psicografías que se publicaron después del 2000 está 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 esta estaba esta mi fíjate que es del año 72 no pertenece a ese libro a ese libro aunque sí pertenece a la década de 72 o sea que está hablando para el futuro no es cierto que bueno podemos acoplarlo a nuestro futuro actual no pertenece específicamente ese libro pero sí de esa generación de psicografías del año 72 y dice y con ellos con ellos con los tres esas tres potencias no todas las explosiones de la disgregación porque él habla de la guerra nuclear y viene la oscuridad y luego esto es muy importante lo que dice acá luego la luz del sur y la cruz porque dice la luz del sur porque después de muchas psicografías el ala que después de esa tercera guerra mundial y nuclear todos los sobrevivientes van a venir a américa del sur entonces él dice la luz va a ser del sur lo dicen muchas psicografías cuando él habla de la línea de tiempo entonces viene esa guerra la luz del sur y después que y la cruz porque la cruz porque él dice que después de esos eventos cuando la gente venga hacia américa del sur se produce la segunda venida de cristo que va a ser según él en la argentina así que por eso es que dice en esas palabras es el término la luz del sur y la cruz eso es como termina digamos y cómo empieza porque muchas psicografías dice y un nuevo inicio porque de ahí empieza de nuevo la humanidad o sea que esta es una psicografía que abarca una gran línea de tiempo que viene sucediendo de hace décadas no por eso yo digo que estamos en los tiempos de esta psicografía pero no sabemos cuánto tiempo puede llevar puede llevar 20 años más no sabemos claro gabriela tengo una consulta acá obviamente menciona en lo que va a ser digamos el post de la guerra de la guerra nuclear que se viene que se avecina pero la pregunta aparentemente según las profecías pero la pregunta es habla también para vicini de una posible evacuación de algunas personas en lo que él dice en varias psicografías es que cada raza extraterrestre está llegando a la argentina y que ya han llegado a la argentina para salvar de esa guerra y de la caída del asteroide o sea de digamos de ese cataclismo final para salvar a su descendencia él a entender de que aquí hay hay grupos raciales y gente y seres incluso seres que no conocemos que él habla seres inteligentes en el fondo del mar que también van a venir para el de sus digamos sus ancestros y llegamos los seres extraterrestres que los han traído a la tierra van a venir para salvar a su descendencia y habla como por ejemplo que los neptunianos vienen para salvar a la raza negra por ejemplo que los van a llevar y los van a volver a traer o no sé si los van a trasladar pero bueno van a trabajar con eso cada uno va a venir a salvar a su descendencia en la tierra según él hay varias psicografías que hablan de eso no hablan de la palabra dice la palabra rapto como si se los llevaran para siempre a otra dimensión es como si se los llevaran los sacaran del eje de ese momento y luego los para después cuidarlos que harán y cómo lo harán no sé y en qué momento lo harán no sé posiblemente lo hagan en el mismo momento también no porque porque después de esa guerra después de ese catámonos la luz del sud y la cruz todo eso está relacionado al contacto abierto y masivo ya de la humanidad con seres extraterrestres que bajan en forma masiva para ayudarnos con alimento medicina sangre hemoglobina no ciertos cultivos con todo lo que necesitemos para salir adelante y limpieza de tierra atmósfera mares así que va a haber un contacto abierto no me estrenaría que ellos trasladen a gente digamos en esos momentos no no me extrañaría y con respecto a la guerra actual perdón aprovecho para continuar el hilo que dejó acá a gusto si hablaste los neptunianos pero mencionó otras intervenciones así con sí por supuesto él e incluso estaba en contacto con los venusinos también hablo de gente de martes marcianos este y incluso hablaba de otros de otros planetas y otros seres que nosotros como de cross la nave de cross que nosotros no sabemos que es pro que como si fuera otro planeta o otro o de algún otro sistema solar de algún otro sistema no este él habla con nombre y apellido de varios seres venidos de afuera si muchos bien cross puede ser interpretado también esto es algo mío personal es como el famoso dicen planeta nivirus que cruza nuestra galaxia pero que en realidad no es un planeta sino que dicen que también es una nave o un asteroide claro cruzan pero no creo que sea eso no no sé yo creo si después lo de los crocencros así es muy raro son muy un poco extraños él menciona varias razas este de otros de otros planetas y de por ahí habla y engloba a todos él habla de extraterrestres después en general te lo nombro también porque la película parravicini que se llama 555 que fue digamos elaborada justamente con la profecía de parravicini finaliza con la llegada de un supuesto supuestamente no un planeta gigantesco que se ve ahí en las imágenes que fue interpretado por el director de esa película entonces por eso se me vino a la mente y te lo pregunté probar bien y si y él y él habla del caído del asteroide que va a ser en la zona de las antillas así que como que en algún momento eso se viene digamos no que tiene mucha relación con el paso del individuo el choque de planetas asteroides así que bueno qué es este texto gaby bien este texto es una psicografía es la única que para mí está haciendo en este de las conocidas que están haciendo referencia al momento actual no es un texto que habla es largo no lo no no es para leerlo todo habla sobre todo eso habla todo sobre oso habla sobre rusia todo este texto habla de rusia y la trae en distintas épocas de su historia pero en una parte por eso es que habla me parece de este momento y de este en este caso si de putín me parece que a la dice en un momento dice un insignificante hombre hablando de rusia está no un insignificante hombre hallarán hombre mote y de él se reirán y el hombre mote es como un nombre como como un apodo no como un hombre gracioso incluso que puede hacer referencia a alguna particularidad de la persona y para nosotros los argentinos putin es putina o sea como el diminutivo de yo digo cómo le explico esto a la gente que no es de argentina no que es como el diminutivo de la persona gay desde de forma bien este grosera no es cierto y para nosotros eso puede ser definitivo de definición de un hombre mote por ejemplo no en que en un momento no cuando salió la palestra putin me acuerdo que nos reíamos decíamos cómo se va a llamar así claro es un insignificante hombre hallarán hombre mote y de ese reirán pero un día porque aparte insignificante hombre yo lo relaciono también con respecto a su estatura es pequeñito comparado cuando los ve la foto con todos los otros líderes pero un día de los tantos que tendrá rusia que esconder el hombrecito dará un salto tan alto que dará el mundo un susto mira y yo creo que esto ha traído un susto capaz espero que sea bueno no sé que nos sigan más sustos en el futuro porque a lo mejor puede estar haciendo referencia a un susto más grande en el futuro tenemos que estar abiertos a que puede estar hablando del hoy como puede estar haciendo referencia a un evento que nos dé un susto más grande todavía en el futuro así que siempre tenemos que analizar con mente abierta yo creo que está esta psicología está hablando de estos tiempos me parece que cuando dice hallará no que la persona es pequeña y tendrá nombre mote me parece que está haciendo referencia a putin y y que rusia dará un salto y va a dar al mundo un susto que el estudio creo que todo el mundo se asustó pensando pensando que empezaba la tercera guerra mundial con esto porque ellos mismos lo estaban diciendo pero para mí no empieza la guerra mundial la tercera guerra mundial con esto de ucrania lo que sí tenemos que entender que ninguna guerra empieza de un día para lo para el otro porque sí siempre las guerras y sobre todo las guerras mundiales son procesos y son procesos que llevan años son procesos que llevan años entonces para mí estos son antecedentes son los antecedentes que van a generar lo mejor posiblemente una guerra en el futuro una guerra ya mundial no que va preparando las fichas en el tablero para una posible guerra mundial y tal vez haya más antecedentes todavía pero porque dije yo rápidamente que no porque para mí me parece que según entiendo la guerra comenzaría la chispa definitiva empezaría en el caribe y dice así está 66 sordo mundo mundo el mundo será en el 66 y entonces en américa latina se levantará el caos que luego se extenderá al mundo él dice que el fin de la esta civilización no de la humanidad de esta civilización es por el caos es el caos de dios el caos del hombre y pero que ese caos en américa latina se levantará el caos que luego se va a extender en el mundo está hablando claramente que empieza en américa latina el caos que después se extiende hacia el mundo que no escuchó y sucumbirá la humanidad en luchas o sea para mí empieza en américa latina por lo que veo esta psicografía y otras más no entonces yo decía no en ucrania no pero pero pueden ser los antecedentes y acá por ejemplo dice cuba ideal de turistas será alzada en descalabros será de lo está también una psicografía que abarca un tiempo largo de la línea de tiempo será alzada en descalabros será del oso y el oso sobre su cabeza permanecerá por cinco tiempos estuvo 50 años y del castro poder podrían ser eso los cinco tiempos luego un cúmulo de sorpresas les sorprenderá habrá sangre sangre fuego y fuego y muerte y luego nada porque porque ya vamos a ver él habla de que en esa zona empieza la guerra la chispa de la guerra digamos pero que obviamente tiene todos estos antecedentes y luego cae ahí el asteroide por eso es que habla de sangre fuego y muerte y luego nada como que no queda nada en ese sector del planeta esta es una psicografía que para mí está en pleno cumplimiento gabi antes que avances en anterior hablaba decía en el 66 que se entiende por el sordo mudo y bien vamos hay muchas psicografías que hablan del 66 y está para hacer todo un tema también en realidad de la habla muchas de psicografías describe la etapa final la describió de muchas maneras una es hablando de la hora 10 11 y 12 y en otra forma que yo interpreto no es una interpretación mía no no tienen por qué estar de acuerdo él habla de una etapa que se le llama el 66 que nos va a llevar a la peor de etapa que es el 666 el 666 para nosotros es un número atávico lo tenemos como el peor demonio para para todo no el número de la bestia y que lo identificamos con un como para el mal de la humanidad y todo eso y él habla de una etapa previa que le llama para a mi entender el 66 donde él describe un montón de cosas que van a pasar en el 66 que si uno lo interpreta diciendo es el año 66 no entran todas esas cosas en un año fíjense los que hacen análisis que si uno pone en el 66 todo lo que él vaticina para el 66 no alcanza un año así un periodo un periodo previo al 666 que va a ser el peor de todos no es donde se produce el caos en el 666 ya sigamos él vuelve a hablar acá por ejemplo dice rusia y américa del norte se acercarán por los triunfos náuticos de la etera casta rusia y américa del norte verán en el vuelo hacia los astros un escape nada habrá que los detenga un rayo amarillo lo conseguirá y dice antillas será fuego de fuego si el fuego se extenderá vuelve a decir lo mismo que en la psicografía anterior se dan cuenta entonces hay allí algo va a pasar en las antillas algo va a pasar y ese fuego se va a extender podría ser el asteroide porque bueno acá lo dibuja pero empiezan las guerras ya lo vamos a ver dice las antillas serán cubiertas de guerras luego el caos las hará trizas que caos el caos de dios porque allí él dice que va a caer también el asteroide entonces este para mí habla del inicio del fuego que se va a extender en el mundo y de las guerras este que empiezan allí y bueno y obviamente los países que están cerca también van a sentir el cimbronazo porque él habla de méxico cuba y venezuela que dan hacia el caribe y habla de caos como si estos países tuvieran algo que ver puntos como para vivir o van a estar muy cerca de esa zona que va se va a vivir ese caos de guerras de guerras humanas y del asteroide y fíjense cómo podría tal vez yo decía de qué manera se podría desatar las guerras en el caribe y bueno fíjense justamente por esto que pasó en ucrania que putin dijo bueno yo no voy a permitir que la otan ponga sus misiles en mi frontera y empezó con todo esto también entonces dijo putin qué pasaría si yo colocara mis misiles en méxico apuntando hacia estados unidos obviamente estados unidos tampoco lo permitiría y es lo que él plantea desde su posición entonces él plantea qué pasaría si pongo es más en un funcionario ruso dijo y si nosotros podríamos llevar en si la otan quiere poner los misiles en nuestra frontera con ucrania bien podemos nosotros llevar nuestros misiles a a cuba y a venezuela dijo el funcionario ruso acá está declaraciones del viceministro de asuntos exteriores ruso no descartó el despliegue de infraestructura militar en cuba y venezuela no quiero confirmar nada ni descartar nada señaló es decir ya están utilizando las regiones del caribe para amenazarse no sea si vos me traes los misiles a mí a mi lugar yo voy a llevar los míos hacia tu hacia tu zona y después obviamente de esas declaraciones la otan dijo que vería preocupante que rusia llevara misiles a venezuela o cuba es decir ya se están amenazando entre ellos este para llevarse los misiles y es otra psicografía que me parece que puede darse en algún momento no sé cuándo pero podemos estar viendo los inicios de esto que dice crisis crisis bolsa al suelo el gran millonario yankee dejará de ser y qué pasa y eso es una psicografía fíjense que es del año 38 o sea que no está hablando de la crisis del año 30 porque ahí podría haber una confusión es una es una crisis que vamos a ver del donde el gran millonario yankee dejará de ser posiblemente esté haciendo referencia a la utilización de al al digamos al encumbramiento del oro no para para ser utilizado para todas las transacciones internacionales y como eeuu que a través de eso maneja la economía mundial a tal punto que bueno cuando surge esta esta guerra y esta crisis con con ucrania y rusia lo primero que hicieron fue castigar a rusia lo castigaron sacándolo del sistema swift que es el sistema con el cual se conectan todos los bancos a nivel internacional y hace sus transacciones de dólares y hay un tema en europa la unión europea y otros países le compran gas a rusia petróleo y gas y lo pagaban a través de lo que hasta con dólares a través del sistema swift entonces cuando empezaba la guerra el rublo se vino abajo porque como le pasa a cualquier país que está en guerra pero inmediatamente vienen las sanciones y sacan a rusia del sistema swift y rusia dijo pero yo no puedo regalarles el gas si no me pueden pagar cómo vamos a hacer yo bueno no puedo regalarles el gas entonces si le sacan del sistema no voy a poder venderles gas entonces son muy pícaros dijeron sacó a siente va la unión europea sacó a siete bancos rusos del suiz pero deja dos para poder pagarle el gas o sea sigue siendo lo mismo digamos no sea para seguir pagándole a rusia no son ninguno sonsos pero así todo si rusia también exige que le paguen con su moneda con la moneda exacto eso es lo que pasó ahora que viene ahora mira rusia ataca el dólar dice exigirá el pago del gas en rublos a europa reino unido y eeuu entonces qué hizo rusia me sacaron del suiz bueno entonces no pueden pagarme en dólares yo no puedo usar dólares entonces páguenme en mi moneda en rublos y no solamente en rublos sino también le está vendiendo gas a china y están pagando con el juan en john y rublos y está a esto a esto no solamente exigirá el pago de rublos a europa reino unido o eeuu sino que creo en un suiz paralelo otro sistema interbancario con grandes potencias como china india irán arabia saudita y todos los países del este están todos yéndose del suiz pasándose al sistema creado por rusia y china y la india para usar ya las transacciones usar monedas de ellos que son los rublos el centro entonces éste y lo que pareciera haber sido un castigo para rusia terminó siendo un castigo para los mismos de los países occidentales exacto tal cual de tal manera que sacaron las estas potencias de orientales sacaron el dólar de sus transacciones dejándolo en el aire y pasándose a unas monedas propias y locales haciéndolas más fuertes entonces el rublo empezó a cotizar en alza las tácticas de putin impulsan el repunte del rublo ruso y después pregunta se preguntan en los diarios preguntan y las sanciones el rublo borra pérdidas a un mes de la guerra en ucrania porque porque lo primero que empezó siendo caída termina siendo un repunte del rublo y creo que eso es pegarse un tiro en los pies o le sale el tiro por la culata pero lo que serían las sanciones terminaron haciendo de que no comerse en petróleo y gas con el dólar que es justamente lo que eso cavaría que al millonario yanqui así que tal vez estamos viendo los inicios de un nuevo sistema de un nuevo orden mundial con respecto a la economía donde dejarán de usar el dólar como moneda de transacción internacional estoy atenta a eso a ver qué pasa no no es que diga que esto sea así o sea así pero es como que es una señal como para ir viendo y para la tercera guerra mundial no bastaba con rusia y eeuu hace falta china y china donde china en américa porque china decía de acá va a salir la cosa la cosa gorda sale de américa entonces este china tiene que jugar un papel importante no solamente rusia amenazando contraer misiles a cuba y a venezuela china dice para bichini será principio del desborde invasor a latinoamérica china avanza sobre américa y con esto tengamos cuidado son palabras proféticas que muchas veces son como meta como si fueran simbólicas porque la invasión a latinoamérica no necesariamente tiene que ser una invasión mediante las armas y militar posiblemente sea una invasión cultural posiblemente sea una invasión económica digamos por la utilización todo eso puede ser una invasión considerado una invasión desde el punto de vista profético bueno china tiene mucha relación con nuestro país o sea nosotros estamos en una línea directa con ellos no claro alineados sí sí exactamente y no solamente nosotros este muchos países de latinoamérica ya están este haciendo no cierto muchas relaciones comerciales y culturales con china así que bueno yo creo que esto se está dando también es como que yo entiendo que estamos en los tiempos proféticos de estas psicografías cuando a mí me hablan de psicografías claro cuál es la de actualidad y bueno para mí estas son actuales se están cumpliendo están en proceso de cumplimiento y acá habla caos caos grande dice la canción del mandarín será escuchada con agrado y será cantada en los países latinos caos o sea que cuando esto suceda cuando esté a china con el pie grande sobre américa latina estamos acercándonos a ese caos que de patricina para la china entonces ahí estamos no siga impresionante sí bueno entonces dice bueno está eso lo vamos a repetir dos psicografías una que ya vimos y esta dice el caimán será el caimán sería el caimán sería cuba así como los rusia el dragón es china bueno el caimán dará dentelladas y hará destrozos llegan los amarillos los rojos se asustarán pues temerán ser víctimas de tal maniobra caerán los satélites ante el amarillo bueno alguien podría decir que esto se refiere a la guerra de los misiles en cuba bueno un montón de cosas puede referirse a esto también pero hay una parte que porque tal vez se refiere a una larga línea de tiempo pero hay esta parte que dice caerán los satélites ante el amarillo presten atención a esto y aparte está mencionando ya a china y a rusia en américa no en este caso en las antillas en que perdón como como lo interpretas eso de caerán los satélites ante el amarillo ahora lo vamos a ver vamos a ver dos y discografías y vamos a ver la noticia vamos a ver esta ya la vimos recién que yo les dije rusia y américa del norte se acercan por los triunfos náuticos del éter verán en el vuelo hacia los astros un escape porque allá en la estación espacial están todos hermanados les cuento no debe ser están trabajando juntos para la conquista espacial entonces dice verán en el vuelo hacia los astros un escape nada habrá que los detenga pero un rayo amarillo lo conseguirá antillas será fuego de fuego y el fuego se extenderá y si de nuevo un rayo amarillo lo conseguirá y ustedes estas dos psicografías que habla de que los satélites caen ante los amarillos les voy a traer una una noticia del año 2007 el 2007 china destruye con un misil uno de sus satélites en órbita un satélite propio destruye china con un misil desde tierra desde tierra pudo destruir un misil pero la noticia aparte aclara lo siguiente que eeuu estaba con mucha preocupación porque destruyó y hizo una explosión allá arriba y todo esto que dice que el año pasado el año anterior en el año 2006 china iluminó con un rayo láser un satélite de eeuu con la intención de cegar satélites es decir de sacar a satélites de del juego no y que dijo para vicini un rayo un rayo amarillo lo conseguirá porque cualquier guerra que se desate y después leyendo estas y con estas noticias ya en el 2006 2007 dice que china estaba haciendo todo esto con los satélites porque se estaba preparando para una futura guerra con eeuu por taiwán y presten atención en un futuro a china y eeuu por taiwán entonces este la guerra hoy en día necesita de satélites todos los los misiles que se lanzan están teledirigidos por satélites así que están las triangulaciones hechas por satélites así que ellos saben muy bien que si desde tierra pueden anular un satélite lo hacen y tal vez una guerra se gane así así que bueno está china se está preparando para defender su lo que considera su territorio taiwán y ya lo viene haciendo desde el año 2006 2007 así que imagínense la tecnología que deben tener ya hoy en día no para hacer esas cosas y se vuelve a cumplir otra psicografía de parravicini porque él hablaba de que los amarillos iban a derribar satélites y que lo iban a lograr con un rayo amarillo amén de que iban a estar ahí en la zona del caribe bueno y ahí hace referencia ahora en el donde se llegan hongos ¿no? como da la impresión a bomba atómica eso claro 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 porque acá dice dice guerra invisible sin estar declarada la guerra mundial guarda que la podemos estar viviendo nosotros sin darnos cuenta nos acostumbramos a que hay guerras aquí que hay guerras allá de que están continuamente en guerras en oriente hay una psicografía que no la puse aquí que dice el guerrear en oriente escuchen el guerrear en oriente sin descanso dará la pauta del final de finales es decir que el hecho de que veamos que hay guerras en oriente sin parar continuamente y lo estamos viendo lo venimos viendo hace ya un par de décadas y más dará la pauta del final de finales entonces ahí hay una señal que nos dice que estamos en esos tiempos y acá dice y nos acostumbramos nos acostumbramos que haya guerra aquí que haya guerra allá y dice guerra invisible sin estar declarada la guerra mundial el mundo la vivirá sin verla y se acostumbrará a ello a ella laberinto de costumbres llegará hasta el gran trueno muchas personas hablan también de que la peste del covid-19 fue parte y es parte de una guerra bacteriológica que ya se está lanzando entre ellos por eso también ellos mismos dicen ya viene otra pandemia porque para mí se van a estar tirando con virus y bacterias porque Parraicini también dice que la guerra va a ser bacteriológica va a ser terrible la guerra bacteriológica entonces también es parte de una guerra invisible donde la gente se va a habituar a ella el mundo la vivirá y se acostumbrará a ella nos vamos a acostumbrar a que aparezcan pandemias cuando antes no era así es muy posible la propaganda lo logra y Parraicini lo define así claramente como guerra bacteriológica sí 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 en terrible guerra sí sí la bacteria será lanzada por ti en terrible guerra dice la bacteria será por ti lo reta al científico en una psicografía lo reta y le dice científico que haces tal y cual cosa y la bacteria por ti lanzada en terrible guerra y porque como claro ahí nos está diciendo de que esta gente se van a tirar con bacterias y virus o sea no esperemos que el lenguaje profético sea tan específico dice no pero esto no es una bacteria y un virus bueno no es una enciclopedia es una psicografía profética entonces puede hablar de bacterias puede hablar de virus a mí me da más o menos lo mismo ya sé que no son iguales pero está hablando de una guerra bacteriológica se dice también que digamos uno de los motivos principales por el cual Putin decide invadir Ucrania o sea atacar Ucrania es justamente porque en Ucrania se estaban experimentando con armas bacteriológicas para luego ser arrojadas potencialmente a la humanidad y especialmente a Rusia exactamente 25 laboratorios sí 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 y lo han expuesto a ver no es una teoría conspiranoica no es que se le ocurrió a ellos lo están exponiendo con pruebas en las Naciones Unidas o sea esta gente sabe lo que está haciendo y lo está exponiendo con pruebas no discursivamente llevaron las pruebas a las Naciones Unidas para pedir una sanción y por qué están haciendo eso a ver no es para buscar cura de enfermedades están invirtiendo mucho dinero en la creación de virus y bacterias que yo por lo que leí los informes que había en la Regado Rusia que también estaban estudiándolo con respecto a razas para que esas enfermedades afecten a una determinada raza sí un determinado ADN un determinado ADN y dónde lo vas a buscar si vos te vas a Ucrania es un ADN es ADN ruso todos esos ucranianos que están muriendo son rusos vienen de la misma zona de la misma historia de un mismo país de una misma cultura de un mismo lenguaje tienen todos todos son de los mismos son hermanos están peleando entre hermanos es una locura Gaby ¿Tenés más imágenes para compartir? Tengo una más por eso lo vamos a terminar de leer y después a lo mejor no sé si hay gente que quiere hacer alguna pregunta sí, 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 acá ahí estamos dice llegan hongos sin estar declarada la guerra mundial virtualmente será el hombre se deshabituará a ella y no le molestará y despreocupado la vivirá vuelve a decir lo mismo que el anterior día llegará en que será realidad por serles imposibles terminar a los altos y entonces en desesperado afán de atemorizar amenazarán y al no ser creído la lanzará triunfo total del hongo esta es de 1940 se podría decir que puede hablar de la de la segunda guerra mundial pero yo no creo que virtualmente estaba declarada la guerra y que la gente se habituó a ella y no le importó porque me parece que la guerra mundial afectó a tantos países afectó al mundo entero no es que la gente se habitó y se acostumbró a esa guerra yo creo que estamos viviendo la hora como si fuera por 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 una guerra virtual como si la viviéramos nada más que por internet o por las redes sociales y las noticias pero también por qué porque dice que al no ser creídos la lanzarán y esto es importante al no ser creídos que van a amenazar amenazar y al no ser creído la lanzarán y la que sigue habla de lo mismo hay una psicografía que ya es de 1960 dice así virajes del mundo hacia un 2002 llega la atómica sin solución y estallará al fin está hablando de 1960 ya no es verdad la actual actitud de las naciones al decir y hablar de paz eso está claro para todos ninguna nación habla de paz ninguna es al contrario en realidad cuando hablan de paz hablan de guerra exacto y lo dice ellos comercian con la guerra organizada es lo que buscan es subjetivo necesitan guerras ellos atemorizan con el hongo azul creyendo que jamás se llegará a las manos pero el recio amarillo dirá va y en obfuscación irá después final de finales principio de luz principio de principio y luz de nuevo el final fíjense habla del recio amarillo como si la primera fuera lanzada por algún recio amarillo que quién podemos estar pensando quién será puede ser este siempre han pensado en Corea del Norte o en China este Japón no creo pero bueno la raza amarilla bueno son podemos hablar de China porque él habla específicamente de los tres de China Rusia y Estados Unidos en toda la guerra nuclear así que puede venir de ahí entonces dice y en obfuscación irá después que dice termina termina la civilización o sea el final de finales y que sigue después del final el principio después de un final sigue un principio que es el que él habla de nuevo la gente que va a venir a América y va a empezar una nueva humanidad ese es el principio de principios y la luz la luz del sur que ya estábamos viendo en otras psicografías es decir fíjense cómo repiten las cosas en distintas psicografías les va agregando información en una y en otra por eso es que yo creo que esto de Ucrania cuando salió rápido dijeron acá empieza la tercera guerra mundial y yo creo que todavía no pero estamos ya en los antecedentes de esa guerra y cuál es la psicografía que a vos te define más esa tercera de todas las que van mostrando distintas formas de que se está armando cuál es la que yo voy a prestar mucha atención mucha atención cuando empiecen a poner el pie muy fuerte militarmente China y Rusia en en América y Venezuela exacto yo voy a poner mucha atención ahí y Xavi para mí fue un llamado de atención que Putin y dijeran y su ministro dijeran qué pasa si nosotros llevamos nuestros misiles a Cuba y Venezuela por ejemplo como amenazando a ver si la OTAN insiste en poner misiles en la frontera de Rusia que ahora miren lo que pasó por eso tenemos esta guerra con Ucrania o sea Putin dijo no van a poner misiles en mi frontera entonces toma Ucrania con ese uno de esos objetivos es que no dejar entrar a la OTAN es más para poder irse de Ucrania lo único que una de las cosas que pide la principal es que Ucrania sea un país neutral que no ingrese a la OTAN que ya ha dicho Selenco creo que se llama el presidente que no va no va se va a permanecer neutral no va a ingresar la OTAN en su territorio pero por ejemplo ahora creo que Finlandia y Suecia también por el norte están diciendo que van a entrar a la OTAN y la OTAN ha dicho que sí que los van a recibir con los brazos abiertos o sea están buscando por todos los medios de ponerle todos los misiles en la frontera rusa y Rusia no va a dejar que eso suceda y si eso sucede posiblemente China y Rusia hagan lo mismo para el lado de América entonces yo estoy prestando atención a eso como los antecedentes y por eso para mí todos estos son antecedentes ¿no? todos antecedentes Gaby me cabe preguntarte ¿sabe qué cantidad de psicografías hay de Parravicini? digamos ¿y dónde están esos originales? ¿en poder? ¿de quién está? digamos ¿o van apareciendo también? ¿cómo es? bien publicadas hay más de 1400 publicadas y yo siempre me muevo publicadas en los libros oficiales y siempre que hablo con ustedes me muevo con las psicografías de esos libros oficiales hay otras psicografías que han salido a la palestra de personas que las tienen en su poder que las dejo para mi consideración personal porque cada uno puede decir si son falsas o no son falsas claro es complicado el tema pero yo creo que la psicografía por ejemplo mostraron en Capilla del Monte Claudia Banchik mostró un lote de 30 psicografías que le dio una señora que bueno ya conozco el origen de esa psicografía vienen por el lado de un amigo de Parravicini bueno y hay gente que duda de esa psicografía que yo digo la mejor forma de saber si una psicografía es verdadera o no es dejarla que se cumpla y sí hubo para mi entender algunas psicografías que se fueron cumpliendo entonces yo creo que ese lote es por eso que doy claro pero por ahí hay hay como rasgos muy característicos de él desde la la manera de escribir no tampoco tampoco eso es muy difícil hay gente que también dice vamos a ver una como se llaman las personas que estudian las letras no me sale ahora grafólogos grafólogos me va a matar mi amiga grafóloga hacen estudios de grafología y resulta que Parravicini primero que él prestaba su mano y muchas veces no era el mismo ser el que tomaba la mano y escribía a veces eran otros cambian y las letras cambian las letras son distintas que interesante eso que estás diciendo hay muchas psicografías sí incluso tuvo etapas como cualquier artista tiene etapas ustedes a ver un artista un pintor tiene una etapa en su juventud y otra cuando es más anciano bueno Parravicini no es la misma letra que de sus psicografías de la década del 30 que las que hizo en el año 72 por ejemplo y depende del ser que tomaba su mano después por ejemplo yo creo que hay muchas personas que han sido amigas de Parravicini que tienen psicografías que bueno las tendrán porque se las dio de forma personal quedaron muchas psicografías por mostrar a ver los que hicieron los libros originales los oficiales tuvieron que seleccionar el material o sea que les ha quedado material sin publicar porque no entraban todas en un solo libro entonces Sigur que hizo cuatro libros de Parravicini tiene psicografías que quedaron en manos de sus hijos y nietos que no han visto todavía la luz que a mí me gustaría que en algún momento las den a conocer hagan otro libro o hagan una exposición bueno siempre me gustaría este que o que las donen que las donen al museo o a la biblioteca nacional argentina que estén en algún lugar que puedan estar protegidas la investigadora Viviana Braison también recibió psicografías un lote de psicografías que ustedes mismos le hicieron entrevistas en el canal Mantra que bueno ella recibió muchas psicografías que ya fueron publicadas y otras que no están sin publicar bueno que están sin publicar que ojalá que pueda ya en el 2008 dijo que iba a sacar un libro en el 2010 todavía no lo hemos visto pero bueno decime Gaby antes que te vayas porque acá nos hicieron llegar un comentario muy interesante que viene al tema el hombre gris también forma parte de esta línea de tiempo la aparición y su rol digamos su papel bueno si vamos a hablar de la línea de tiempo miren les cuento bien que hablamos de que el millonario yanqui va a caer que va que viene la bolsa al suelo y se cae y se derrumbe el oro bueno previo a eso y eso ya es como que son parte del caos del caos mundial es parte del caos mundial previo a eso Argentina tiene su propio caos su propia caída su propio tocar fondo Argentina pasa su propia prueba dice Parravicini lo primero le pasará a Argentina lo que luego le pasará al mundo es decir antes de que veamos todo ese caos la caída del dólar y todo vamos a ver caer mucho a la Argentina y vamos a ver acá era una revolución francesa y un caos grande que él le llama la prueba en Argentina yo creo que estamos en los tiempos no sé si lo percibes pero yo creo que estamos tocando ese fondo porque creo que claramente estamos peor que en el 2001 estamos peor que en el 2001 y yo creo que vamos a tocar ese fondo y Parravicini dice que surgirá un hombre que será abrazo en la prueba y dice así el hombre gris será en la Argentina será abrazo en su prueba ¿en qué prueba? ¿por qué dice su prueba? se refiere a la prueba de Argentina será abrazo en su prueba entonces si quieren armar la línea de tiempo que estuvimos hablando de las guerras final y la caída del dólar previo a eso vamos a tener nosotros nuestro propio lío nuestra propia revolución francesa la caída del peso todo lo que estamos viendo actualmente y cuando eso sucede en Argentina va a surgir esta persona que muchos creen que puede ser una persona o un colectivo social el hombre gris puede ser un colectivo social también que lleve adelante una pacificación es todo un tema ¿no? la interpretación de ese hombre gris y si me preguntan a mí yo les digo hay días que me levanto pensando que es un hombre y hay días que me levanto pensando que es un colectivo social ayer estaba hablando justo con un colega y me dice se me presentaron tantos hombres yo también es más hasta he llegado a entrevistar un señor que se encantaba de ser el hombre gris o sea es como a lo mejor merece una charla aparte empezar a pero claro no sé yo estuve en la administración del foro Argento que fue el primer foro en el mundo en el primer lugar en el mundo donde la gente se reunió a estudiar la psicografía de Paravichini y todavía está vigente está trabajando como desde el primer día y yo estuve 10 años en la administración tuvimos que abrir un lugar especial en el foro para que se presenten los distintos hombres grises que venían a presentarse me imagino me imagino chicos no nos queda mucho más tiempo dejamos de compartir así te vemos grande ah sí 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 vamos a dejar de compartir dónde estamos nos vamos cerrando el programa a gusto agradecerte un montón por todo esto que nos trajiste la verdad que material valiosísimo y venimos como muy empapados con la energía de Paravichini Agust cómo lo ves vos para otra saga vamos a tener espectacular sí ojalá que podamos tener otro tipo de sagas también que nos hablen de otras realidades como por ejemplo la realidad mística de religiosa por ejemplo relacionada con el Vaticano con las profecías con el tercer secreto de Fátima que eso me imagino que también debe haber hay mucho hay tanta información que a mí yo digo bueno yo vengo y les dejo una hora o vos vas escúchame a Gabriela la tenemos alquilada por lo menos una vez por mes sí 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 acá queremos porque así hacemos también una muy buena recopilación de todo este material y aquel que se digamos interioriza o quiere meterse más tiene tiene como seguir investigando así que Gabriela tu tarea es valiosa es importante e invita a a involucrarnos más con todo esto y con este mensaje vuelvo a insistir que está para todos está para todos y mi objetivo como les dije es que no se apeguen a mi interpretación tómenla como un ejercicio y busquen sus propias interpretaciones y mi objetivo es que ustedes vayan y busquen las psicografías y las lean ustedes por sí mismos porque el objetivo de todo este legado según Parravicini es salvar al que vio así que véanlas bien gente nos despedimos gracias muchísimas gracias Gabriela de Cal la encuentran con su nombre en las redes así que tienen contacto con ella y nosotros a gusto nos vemos el viernes que viene te parece así es Maga gracias nos vemos gracias bueno agradecemos a todos los dejamos